Hola chicos y chicas piñateros y piñateras Les voy a mostrar como decorar este mariposa Es una mariposa, la que sale en la gallina pintadinha Entonces les voy a mostrar como la decoramos Es un tambor normal, aquí tiene 15 centímetros Y pues dibujan su figura en el cartón y ya la pueden hacer formar el tamborcito Este es como si formaran un tambor de un número Como los que tengo ahí Así que puede ser cualquier figura Solamente ocupamos la misma técnica de armado de tambor Ok Para decorar yo corto pequeños cartones de caple Y los voy forrando Los forro con el papel crepe Y aquí ya lo forré Este es otro Lo pueden hacer con caple o con otro papel que les funcione Este es papel lustre Solo lo agarré para darle la forma del cuerpo de la mariposa Este ya lo tengo pegado aquí Miren si se dan cuenta igual aquí ya tengo pegado otro Y esto lo vamos a pegar así Ya va a quedar en relieve nuestro tambor Pero en este caso yo estoy haciendo otra idea Miren esta idea que estoy haciendo Estas son pequeñas almohadillas que hice Las pegamos con silicón tratando de que la parte de abajo del molde que cortamos No quede tan este No se doble tanto hacia adelante Para que pueda pegar bien las orillas al momento de unirlo con el tambor Que quede lo mas plano que se pueda aquí atrás posible Ok entonces Puse las almohadillas tratando de tapar toda la circunferencia de nuestra figura Igual aquí hice otra almohadilla Si se dan cuenta tratando de que todas sean del mismo alto Todas que sean del mismo grosor para que quede muy bien nuestra figura Ahora lo que vamos a hacer es Ya forramos, ya pusimos las almohadillas Vamos a forrarlas Las vamos a forrar con crepe Yo ya tengo armadas las almohadillas y pegadas Ahorita vamos a ponerle crepe para que quede mejor Ok Con silicón Pueden ocupar silicón o pegamento blanco si gustan A mi me gusta el silicón Me ayuda mas Este Ok Vamos a hacerlo De este modo vamos pegando Solo ponerle pequeños toquecitos de silicón No le peguen demasiado Solo es un poquito para este Que pegue Y no necesita nada más Así lo vamos a ir haciendo a toda la figurita esta Para hacerla en relieve Estirando un poquito el papel Estirando un poquito el papel Para que quede bien tesadito Y se amolden Y se amolden Esta es una técnica que maneja mucho Piñatas tipoy Yo no la estoy haciendo igualita Yo no la estoy haciendo igualita Obviamente ellos ya tienen muchos años de práctica Pero Pues para ir empezando a practicar Igual les sirve Entonces Perdonan que se mueva tantito Pero es que tengo aquí esta Esta este Ahí está ya Ok El tripié que tengo Es solamente para Para aguantar el celular Y de repente se mueve Cuando hago algún movimiento Ok Miren Así van quedando Lo que vamos a hacer Es en la parte de atrás Le vamos a pegar tantito silicón Realmente a veces Muchas personas piensan Que el silicón Es muy caro No lo quieren ocupar Pero Pierdan el miedo a eso Tienen que aprender Que no le van a poner El montón de silicón Es una pequeña línea Nada más Que le van poniendo Y al estar caliente Pega súper rápido O sea No necesitan demasiado Silicón Para que pongan Es un pedacito Un poquito Nada más Que le van poniendo Yo En esta piñata Apenas llevo gastado Una barra gruesa Entonces Ahorita estoy gastando Apenas la segunda pieza De la barra Ok Si se dan cuenta Ya va agarrando forma Va quedando bonito Si Lo van a ir forrando Antes de pegarlo Porque si lo pegan Ya es un poquito Más complicado Irlo Este Forrando Entonces Entonces yo De este modo Se me facilita Más Vamos a pegar Otras más Para terminarlo Y yo les vaya mostrando Cómo va a quedar Este decorado Pónganle tantito Silicón En donde va La parte De la división Para que marque Marque Esta parte Y este Y lustra Para que se distinga La parte Donde está La división De la figura Que quede mejor Y ahorita Han Han sacado Muchas técnicas De piñatas Y realmente Tenemos Que estar A la vanguardia Pues para ofrecer Mejores productos Y también Para Pues para Beneficio De nosotros Como Como artesanos Como piñateros Que somos Es muy bonito Aprender Nuevas técnicas También lo personal Siempre me gusta Aprender De todos Y aplicarlo Yo a veces Solamente Miro Cómo están Las piñatas Y ya les voy Adaptando A mi forma De trabajar Otras personas Si necesitan Este Que se los muestren Todos aprendemos De diferente manera A mí siempre Me gusta Experimentar Trato de experimentar Lo más que yo pueda Porque Es bonito Te abre Un campo Diferente De posibilidad Este Cuando tú Lo Lo practicas Ves 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 en qué Fallaste Qué más Puedes Aplicar Cosas así Que te ayudan Mucho Entonces Todo esto Créanme que es Prueba y error Así que Así que Ustedes pueden Practicar Igual Todos Trabajamos Y Lo hacemos A diferente Ritmo Algunas son Mamitas De casa Y no tienen El tiempo Para estar Este Pues Haciendo Haciendo Nuestra 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 Si se dan Cuenta Aquí se ve Un poco Más Marcada Porque Aquí lo Pegamos Es muy Bonito Aprender Diferentes Técnicas Disculpen Un poco El ruido Porque Yo vivo En avenida Entonces Para grabar Si me cuesta A veces Ni quiero Ni quiero Hacerlo Pero Pero pues Si Me gusta Mucho Compartirles Lo poquito Que yo Que yo Se Si Ok Miren Así va quedando Y ya va agarrando La forma Si Vamos a seguir Poniéndole Más Esta es una Pequeña muestra Nada más De como Podemos Hacer Así como Hicimos Este Le pueden Hacer Igual Las Alas O sea No necesariamente Solo Una parte Del cuerpo A mi me gusta Que una parte Resalte Y lo demás No tanto Para que se vea Más bonita Pero Pues ya es cuestión De que ustedes Vean Si les gusta Así O como Ustedes Vean Que Les llame Más la atención Es Es cuestión De que ustedes Lo chequen Como les digo Una disculpa Pero Vivo en avenida Y Siempre hay mucho ruido Así que Así lo vamos haciendo Y le vamos a poner Aquí tantito Para que Se vea La forma De la cabecita Cuando peguemos La parte de arriba Esta técnica Igual la hizo Ya Ya Ne dos Una En su canal De piñatería Mazariega Vi que subió Una Muy bonita También Ella hizo Ella lo hizo Un poco Diferente A este Que yo Les estoy Mostrando Pero igual Es la misma Técnica Este Y es cuestión De cómo Se acomoden Ustedes Pueden Checar Y en su canal Tiene muchos Videos Igual muy bonitos Está también Este Cindy Comparten mucho También Está Gaby O sea Son canales Que sirven Mucho Para los Que están Empezando No No En todos Los canales Ponen De piñata Solamente Por ejemplo Gaby Tiene otros Este Tutoriales Muy buenos De pastas Este De papel Maché Cosas así Que si son Muy útiles Cuando estás Empezando Más que nada Porque a veces Quieres Hacer su propio Molde Y esas pastas De papel Maché Uy Están muy buenas Ok Como les digo A muchos No les gusta Usar silicón Entonces Pueden usar El pegamento Que más se les Facilite A mí me gusta El silicón Porque No me gusta Que se me manchen Las piñatas Quiero que queden Las más prolijas Posible En cambio Si uso Embrudo A veces corro El riesgo De que se manche Y no me gusta Ya unos Tienen bien Bien agarrada Su técnica De trabajar Con el grudo Que si Engrudo Seco Que si Engrudo No muy aguado O sea Tiene El engrudo Tienes que tenerle El El modo Igual Porque Si lo usas Muy Muy líquido Te mancha La pieza Entonces Siempre es mejor No hacerlo Tan líquido El engrudo Así Así va quedando Esta parte Yo solamente Voy a poner En relieve El cuerpecito De la mariposa Porque quiero Que lo demás No resalte Tanto Entonces Ese es Mi Mi objetivo Y ya cuando Vean Cómo va quedando Les va a gustar Mucho Van a ver Queda muy bonita Este tipo De De trabajo Muy Muy padre Entonces Así van a ir Quedando Ahorita lo vamos A terminar Y lo vamos A pegar Se me olvida Que estoy grabando Y ando mascando chicle Y haciendo bombas Una disculpa Pero la costumbre A veces De trabajar Rápido Y no me acuerdo De Quisiera Hacerles más videos Así Más seguido Pero Créanme Que a veces El tiempo Me gana Tengo Gracias a Dios Hay pedido Y a veces Este Pues ya no me da Tiempo de hacer Lo que yo quisiera Pero cuando puedo Aquí ya ven Que aquí andamos Ok Ahorita le vamos A cerrar la cabecita Vamos a cerrar Estos Tratando de estirarlos Un poquito Para Que Apriete El papel Y quede Bien 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 Definida La cabecita Ya ven que como es GP Entonces si tenemos que Ponerle tantito Un peñito Ok Hola pequeños toquecitos De silicón Mi amiga Yanet No le gusta Usar silicón Dice que Es un gasto Horrible Si gasto Realmente gasto Pero pues No lo veo Así tan Aparte de que Pues se los Pongo a las A las piñatas Que yo hago Entonces Realmente no Si lo Si lo ocupo Se los cobro A los clientes O sea lo incluyo En mi En mis gastos Entonces Así va quedando Lo bueno de esta técnica Es que ya cuando Cuando la armaron Y todo Ya no tienen que estar Borrando más Solo pegan La pieza Adiós Corazón Solo pegan La pieza Es mi vecino Siempre es un niño Que siempre que se va A la escuela Me saluda Como me ven aquí Todos los días Afuera Ok Así queda Nuestra pieza Ahorita les voy a mostrar La vamos a pegar Aquí Unos Unos Otra Piñata Acuérdense De que cuando Lo vayan a hacer Saquen las medidas Lo más Este Ahí se ve Hasta mis pies Se ven ahí Ok Así queda Saquen las medidas Lo más Justito posible Para que no Les sobre De un lado Ni les falte O sea Quede lo más Perfecto posible Ok Chicas Y chicos Miren Así queda Nuestra piñata Yo aquí ya la pegué En los bordes Puse silicón Y pegué Los bracitos Los hice Con papel Así como Si fuera Esto Los dibujé Y los forré Con crepe Solo forrado Y ya los pegué Aquí Igual los piecitos De ese modo Lo hice Se mueven Toda esta parte Es Puro foamy Los ojitos Y todo lo demás Un poquito De detalles Para que no se vea Tan sencillo Las antenitas Ustedes le pueden poner Este Limpia pipas Aquí Yo ocupé Un pedacito De alambre Yo ocupé Un pedacito De alambre Para Forrarlo Y ponérselas Porque no tenía Limpia pipas A la mano Pero Igual Pueden buscar opciones Esta es la forma De que quede en relieve Su tambor Miren si se da cuenta Ahí se ve Si gustan Pueden hacerlo De los dos lados O de un lado Sencillo Y de este otro Más Detallado Yo de este lado Lo voy a hacer sencillo Solo así Ahorita voy a ponerle Los demás detalles Pero el lado Importante Digamos Va a ser este Donde se ve El relieve Ok Espero les haya servido Este videito Y si les gusta Ya saben Compártanos Este Regalen los likes Y suscríbanse No olviden Activar la campanita Para que les lleguen Más notificaciones De los videos Que subamos Muchos saludos Y gracias a todos Por los comentarios Que nos dejan En el canal Muchas gracias Realmente Tratamos de contestarle La mayor parte De todas las Preguntas Que nos hacen En lo que podamos Ayudar Ya saben Así que si gustan Dejarnos alguna Preguntita O Algo que quieran Aprender igual Pueden dejarla En los comentarios Con mucho gusto Les vamos a dar atención Saludos a todos Y gracias Gracias Gracias